Caricias, ¿para quién? Juegos, ¿para quién? Abrazos, ¿para quién? Regalos, aquí te lo dejo. ¿Para quién? Gracias. Fiesta, lo estoy pasando muy bien. Risas, momentos, emociones de todo tipo. Aunque no te guste, lo hago por tu bien. Especial Semana para Papá. Comenzando el lunes 5 de junio desde las 20 por Estudio. ¡Gracias!